El estudiante de la Facultad de Odontología, Devlin Guzmán, dijo que el programa de estudios de su institución es vanguardista. Dijo que lo llevan de forma oportuna cada uno de los catedráticos. Aseguró que el estudiantado, con equipos sofisticados, atiende a la ciudadanía en problemas dentales, con costos muy por debajo de los que cobra un odontólogo particular. Aseguró Devlin Guzmán que ofrecen servicios dentales dentro de la institución. Servicios odontológicos en la clínica, como es limpieza dental, extracciones de cualquier órgano dentario, muelas, dientes, a todas las edades infantiles, hasta abuelitos. Aseguró Devlin Guzmán que aparte del servicio que prestan en sus instalaciones, visitan diversas comunidades. Sí, sí, es más económico, sobre todo que es de gran apoyo y utilidad para los estudiantes también. Claro, con previo conocimiento se hacen todos esos trabajos de clínica. Brigadas también que aplican en comunidades. Hay compañeros de otros semestres más avanzados que salen a las comunidades rurales a prestar esos servicios. a los municipios, todo va coordinado con la dirección de la escuela. Con imágenes de Rolando Jiménez, informó para Punto TV Latinoamérica Radio Rama, Eusebio Pérez Santo.